Presidente Arevalo, gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos le propuso acoger al grupo de 135 presos políticos excarcelados y desterrados por Daniel Ortega? ¿Y por qué decidió aceptarlos? Yo entiendo que ellos estaban, en el momento en el que estaban en estos contactos con el gobierno nicaragüense de cara a la excarcelación, estaban considerando cuáles podrían ser el destino, países que podrían ser el destino para estos excarcelados, para que tuvieran ese espacio de procesamiento en el marco de la identificación de cuál va a ser su destino definitivo. A nosotros nos llamaron y nos preguntaron si estaríamos dispuestos. La respuesta fue inmediatamente sí. lo que confirmamos a lo largo de los contactos que fuimos manteniendo en el camino y pues al final, en efecto, ya cuando era un hecho, coordinamos todos los datos para poder proceder y que eso tuviera lugar efectivamente. ¿Le explicaron, Presidente, por qué llevarlos a Guatemala y no directamente a Estados Unidos como si ocurrió con el grupo de los 222 en 2023? Nos dijeron que a partir de la experiencia bien identificado que lo más conveniente era tener un lugar desde donde se podían completar todos los procedimientos necesarios para poder darle refugio a las personas de acuerdo a los criterios y a los procedimientos que los Estados Unidos de América tienen para eso. Y este grupo de 135 presos excarcelados, ¿qué alternativas tienen en Guatemala? ¿Qué les ofrece Guatemala? Bueno, en el caso de que algunos de ellos quieran quedarse en Guatemala, recuerde que los centroamericanos tienen el derecho de aplicar para solicitar permanencia, vía, residencia e incluso ciudadanía en Guatemala por el hecho de ser, de haber nacido en suelo centroamericano, de manera que esa es una vía que tienen abierta automáticamente. ¿Qué otros países podrían acogerlos a través del programa de movilidad segura? Eso es algo que ellos definen. Nosotros, en el caso, nosotros tenemos un arreglo de movilidad segura con los Estados Unidos, en donde nosotros lo que hacemos es que estamos dispuestos a precisamente acoger a ciudadanos centroamericanos en tanto están haciendo estos trámites ante las autoridades norteamericanas. Eso es lo que hemos aplicado. Pero yo entiendo que está en los refugiados, en los excarcelados, el solicitar algún tipo de arreglo o refugio en otros países. ¿Y por cuánto tiempo les ofrecerán a este grupo de 135 presos excarcelados hospedaje y asistencia humanitaria en Guatemala? Bueno, ahorita tienen un proceso de 90 días, que es lo que ha sido acordado, y a partir de ese momento, si no hay una solución, ya veríamos cuáles son las condiciones en las que se puede extender. En estos 90 días van a estar en los hospedajes donde han sido ubicados. Lo tienen garantizado. Eso es algo que se ha arreglado en conjunto con el gobierno norteamericano, organizaciones como la Organización Internacional de las Migraciones, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, también algunas otras organizaciones. Es decir, esto es algo que ya está arreglado. Eso, la asistencia técnica, asistencia emocional, psicológica, donde sea necesario, alimentación, ya es parte del paquete. Presidente, el régimen de Daniel Ortega ha utilizado el destierro como una herramienta de represión política. ¿Cuál es la posición de su gobierno ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua? Mire, nosotros estamos en principio opuestos a la violación de los derechos humanos en cualquier país del mundo, América Latina en general y en Centroamérica en particular. Nosotros mismos tenemos un exilio de operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, periodistas, gente que se ha opuesto a la cooptación de justicia que existe en nuestro país, que son víctimas de la utilización del sistema de justicia como una herramienta política. Son criminalizados, son agredidos, son hostigados y muchos de algún grupo se ha obligado a refugiarse en Estados Unidos, en Costa Rica, en México. De manera que nosotros entendemos perfectamente esta situación y estamos en contra del uso del exilio, el destierro, como una arma de castigo a quienes se atreven a simplemente exigir que se hagan valer sus derechos ciudadanos. ¿En estos casi nueve meses que usted lleva en el poder ¿ha hablado alguna vez con Daniel Ortega? No, no hemos hablado. ¿Por qué no? No ha habido una oportunidad. El sistema de integración centroamericana está paralizado en este momento. La Secretaría General del SICA está vacante. ¿Por qué su gobierno se ha negado a apoyar la terna del régimen de Daniel Ortega? En este caso, la propuesta de Baldrach Jansky, que ahora ha sido nombrado canciller de Nicaragua. El procedimiento que se siguió no ha sido un procedimiento que se ajusta a lo establecido en la normativa centroamericana. En su momento, el gobierno nicaragüense presentó una terna de la que se escogió a la persona que presidiría. Posteriormente, esta persona presentó una renuncia en forma irregular y el gobierno nicaragüense presentó alternativas de forma irregular. Lo que los países centroamericanos le hemos pedido al gobierno nicaragüense es que lleve a cabo estos procedimientos de forma regular para poder tomarlos en consideración. Hay muchos cuestionamientos de que el régimen de Ortega pretende promover la agenda o la influencia de países como Rusia, como China, en el sistema de integración centroamericana, en la región. ¿Cuál es la posición de su gobierno al respecto? Bueno, nosotros tenemos posiciones en términos de política internacional sumamente claras. Nosotros reconocemos al gobierno de China-Taiwán. Tenemos relaciones diplomáticas y tenemos con ellos un arreglo de colaboración y de cooperación muy activo y muy dinámico. Hemos sido muy claros en nuestra posición absolutamente crítica a la invasión rusa de Ucrania por considerarla violatoria a los principios del derecho internacional y un pésimo precedente en términos de la construcción de un sistema multilateral anclado en las normas del derecho internacional. De manera que, independientemente de quién esté a la cabeza del sistema centroamericano, las posiciones de Guatemala en política internacional son muy claras y muy firmes. En otra entrevista, refiriéndose usted a Nicaragua, dijo que en los países que no hay democracia, en este caso en Nicaragua, los afecta a todos. ¿Qué impacto tiene la situación de Nicaragua en el sistema de integración centroamericana, en la región? Nosotros estamos convencidos, y la historia nos enseña, que la lucha por la democracia es una lucha que avanza y tiene éxito cuando se convierte en una demanda de los pueblos, no de un solo país, sino de los pueblos de una región y de los pueblos del mundo. Se ha hablado de las olas de democratización, porque son momentos en los que, precisamente, en distintos países del mundo se da esa efervescencia que hace que las personas salgan a reclamar su calidad de ciudadanos de un Estado democrático, y eso impulsa las transformaciones y la democratización de los países. Nosotros creemos que esa es la lógica del fortalecimiento de la democracia, que para que la democracia sea fuerte en un país, tiene que ser fuerte en todos los países, y que la tarea de promover el fortalecimiento de la democracia es una tarea de orden internacional, precisamente porque en su éxito está la posibilidad de que se fortalezca a nivel nacional. Su gobierno se ha posicionado muy claro frente a las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, también en Venezuela, sobre la situación de Venezuela. ¿Qué pueden hacer países democráticos como el suyo, con países que están sufriendo precisamente lo que ocurre en Nicaragua y en Venezuela? Manifestar nuestra solidaridad con todas las personas que luchan por la democracia y a las que se les están siendo vedados sus derechos, y colaborar en la búsqueda de soluciones para que cada uno de estos países vaya encontrando la ruta que le permita romper esos círculos y encontrar su camino hacia un proceso de democratización. Gracias, presidente. Mucho gusto.